Ahora que te vas Que no estarás con enemigo Recuerda en las mañanas abrigarte Todo el tiempo de cuidarte Que eres fácil de enfermar No vivas cosas locas Esas que en ti hacen estragos Si sales a la calle Te me cuidas de los vagos Si un día vas al mar Acuérdate de mí Ahora que te vas Me dejas a tu pareja A tu pareja dile El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Que al fin y al fin y al cabo siempre fue de ti Ahora que te vas Me guardas Me guardas una noche para mí Llorándote en mi almohada Pienso en ti Ahora que temas Ahora Que no estarás a ti Llorándote en mi almohada Me dejas Me dejas en mi almohada Me dejas tu suspiro Para mí Llorándote en mi almohada Llorándote en mi almohada Llorándote en mi almohada Llorándote en mi almohada